El futuro de la relación México-España. A 40 años de las relaciones diplomáticas entre México y España, presentamos un espacio de reflexión con la participación de la presidenta del Ateneo Español, la coordinadora del Centro de Estudios de Migraciones de la UNESCO, María Luisa Capella, la escritora Angélica Muñiz-Uberman y el doctor de Ciencias Políticas, Fernando Serrano. Mesa de diálogo, el futuro de la relación México-España. Una producción de Canal 22, en la pantalla del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Sábado 8 de abril, 12 horas. El Canal de Morelos.